Yaya Shri Radei Shri, bienvenidos. Hoy día iniciamos el día aquí en Brindavan con una sesión fantástica de Bhagavad Gita. El estudio del capítulo 1, verso 1 al 28 del Bhagavad Gita prontamente va a estar en estreno aquí en Gaurasanga, en español. Luego de ello, bueno, Prashat, atención a nuestro Takurye, y viajamos para hacer Parikram en Govardhan y Radakund. He conocido un buen amigo aquí en Brindavan, que es de Nueva Delhi, un buscador de la verdad que llegó hasta aquí a través de una escuela de yoga. Y por esas cosas de la vida, buscando y buscando fuerza y espiritualidad real, no comercial, no show, entonces llegó hasta a mí una cosa extraordinaria. Porque estando en el Parikram, en la calle caminando de Brindavan, me detengo a tomar agua y alguien se acerca y comienza a hablar conmigo de forma directa. Obviamente, naturaleza de los indios, de los hindúes, Akagis, hablar con un desconocido les es muy fácil, cosa que yo no tenía como experiencia en Finlandia. Pero comenzamos a conversar y fue una conversación reveladora. Las experiencias que él tuvo previo a llegar a Brindavan, está por un tiempo nada más, por un mes vino desde Delhi a vivir aquí por un mes solamente. Las experiencias marcado exactamente lo que a mí me sucedió antes de venirme a vivir por primera vez a Brindavan como tal. Si bien ustedes saben, he visitado Brindavan muchas veces en mi vida, pero a vivir entonces fue una experiencia que lo cambió todo. Y bueno, a él le sucedió exactamente lo mismo. Al conversar y conversar, bueno, nos dimos cuenta que había muchas coincidencias, más de lo normal. Y decidimos continuar la conversación y la amistad. Hoy en día, esta vuelta que estamos viendo aquí, este Parikram, en este momento no es Brindavan. En la imagen de esto es Govardhan. Lamentablemente hay bastante basura todavía, no hay mucha cultura cívica en estas áreas, pero es algo que creo yo que va cambiando paso a paso. Él viene viajando conmigo. Él va en una motocicleta, yo voy en la otra. Y estamos haciendo Parikram, circunvalando los lugares sagrados, obviamente de forma expresa, a través de dos ruedas. Aquí nos detuvimos a ver las deidades que están en la mitad de Govardhan. Maravillosos, Gopal, Gopalji, Krishna, Radha Krishna. Hay una deidad fantástica de Shiva también. Aquí, este Baba, también mostrando esta edad fantástica de Radha Govindaji y Srigopalji. Un Darshan interesante del Baba, se ve bastante interesante su imagen. Pero, bueno, obviamente, quién sabe realmente lo que es, qué y lo que no es, ¿verdad? Que no podemos discriminar simplemente por la imagen o lo que se ve de alguna persona. Un Darshan fantástico. Tuvimos la oportunidad de conversar aquí con el Baba. También nos explicó la deidad, las deidades que estaban aquí. Y todo lo que, bueno, lo que este pequeño templo tenía para ofrecer. Fantástico y siempre mil, muy, muy, muy agradecido de toda la experiencia, de todo lo que nos están entregando aquí los maestros, los Babas, el Darshan de Krishna. El día de hoy también, en Radha Kund, un suscriptor de mi canal en inglés, de Servachakti, vino hasta mí, desde Govardhan, viajó hasta Radha Kund, son unos cuantos kilómetros, no mucho. Y se entrevistó conmigo, tuvimos una conversación de aproximadamente 90 minutos. Un seguidor de la filosofía, originalmente estudió Silla Prabhupada, luego pasó por toda la filosofía de la Gaudiya Math. Y justamente me contactó porque estaba en ese proceso de transición, en un proceso de entender que algo está faltando, que todavía no está el círculo completo. Y en sus propias palabras me explicaba que desde el corazón él sentía que algo faltaba en todo lo que había estudiado y en todo lo que sabía. Bueno, sorpresa, sorpresa, porque fue también, una vez más, una experiencia que yo viví en carne propia, de sentir que algo me faltaba y que las respuestas no eran suficientes, que algo no cuadraba, que algo todavía estaba por conocerse, por descubrirse. Y bueno, compartimos un buen rato conversando, nos vimos por primera vez, luego de conversar mucho por, o bueno, no mucho, pero tener unas buenas conversaciones por chat, por telegram, y entonces decidimos poder encontrarnos ahora que estábamos más o menos cerca en relación a las distancias de India, que algo cerca de un par de kilómetros en India, algo lejos es un par de cientos de kilómetros. Las distancias son realmente gigantes. Y una conversación fantástica, él tuvo la oportunidad de venir a visitar conmigo uno de los templos de Radha Raman Charandas Deva en Radha Kunda, y bueno, compartir filosofía, algunas cosas privadas, digamos, que no muchos saben, me preguntaba también, y yo obviamente, en honor a la verdad, respondía con lo que era, y en apoyo a su trabajo, a su desarrollo espiritual, también fue una reunión muy nectaria. Luego de esto, bueno, honramos prashat en ese ashram, junto a los babas, unos babas ancianos, dedicados toda su vida al vayan, al yapa, de Hare Krishna Hare Ram. Realmente un néctar fantástico el día de hoy. Agradezco por eso, Jai Shri Guru, Jai Gurudev, Jai Nitae por la Kripa, Jai Shri Mati Rattarani, por tanto amor, y bendiciones a todos ustedes que me están siguiendo aquí en este canal. Cualquier pregunta, déjenla en los comentarios. Si quieren estar en contacto conmigo, entonces ya saben, también tengo una página en inglés y en español, se llama Mahamantra.info. Dale una mirada, hay información importante para ti. Bendiciones. Jai Jai Shri Rattacham.